Es un cartel de época de Coca-Cola de principios del siglo XX. Esto podría ser una... Un cartel de época de Coca-Cola de principios del siglo XX. Esto es un cartel de época de Coca-Cola de principios del siglo XX. ¿Qué es esto? Un desgranador de maíz. ¿Un desgranador de maíz? Un desgranador de maíz. ¿Un desgranador de maíz? Un desgranador de maíz. Un desgranador de maíz. Un desgranador de maíz. Es un cuchillo confederado. Un desgranador de maíz. Un desgranador de maíz. Desgrana las ma... Hola, ¿en qué le puedo ayudar? He venido a ver si puedo vender mi ruleta de Feria Antigua. Me acuerdo. Acérquense. Usted gana. Muchas gracias. Me gusta cómo juega. ¿Puedes meter esto en la vitrina? Sí. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Tengo un niño. Vale. Querría saber cuánto vale. Lágrimas y el mundo de la gloria. Ten cuidado. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué es esto? Se llama Arco de Lino. Bien. Los americanos nativos lo colgaban en sus casas. Esto significa el techo. Vale. Y esto, las personas que viven en la casa. Y como cada uno tiene su onda, esto les une a todos y viven en armonía en la casa. ¿En mi familia? No al racismo. Bien, le voy a prestar 40 dólares. Vale. Vamos a hacer el papeleo. Vamos. Bien. Me gustaría haber conseguido más, pero volveré a por mi arco de lino, porque creo que funciona y significa mucho para mí. Un desgranador de maíz. Bien.